Nunca duermas sin antes decirle estas cuatro cosas a Dios y la última seguro renovará tu alma. Primero antes de cerrar mis ojos para descansar, me acerco a ti con humildad y agradecimiento. Reconozco que tú eres mi pastor y en tu presencia nada me falta. Todos los días, confío en que tú guardas mi camino y proteges a mi familia. De todo mal segundo, te agradezco Señor por el hogar que me has concedido y por tu presencia constante en él. Que la paz que proviene de ti llene mi casa, permitiéndome conciliar el sueño temprano, confiado en que la tranquilidad que proporcionas hace que mi noche sea bendita. Tercero, sé que cuidas de mí, ahuyentando toda ansiedad y guiándome hacia un futuro que ya has preparado con amor. Cuarto, vengo ante ti Señor, con un corazón arrepentido. Pido perdón por todo aquello que pueda haber hecho que desagrada tu corazón. Permíteme ser purificado por tu gracia. Que estas palabras sean mi descanso, mi confianza y mi sincero arrepentimiento en el nombre de Jesús. Amén. Seguirnos comentar o dar me gusta, solo le costará un clic para nosotros. Significa seguir compartiendo. Gracias.